Joaquín García Medal será el nuevo vicerector del Campus Duques de Soria. Le han presentado esta mañana el rector de la Universidad de Valladolid durante una visita a las instalaciones sorianas. Se destaca el consenso con el que se ha adoptado esta decisión. García Medal se siente apoyado y con ganas de trabajar, aunque la época sea turbulenta. La humildad de quien sabe que se trata de un proceso difícil en una situación bastante complicada, por los antecedentes que acaba de mencionar el rector y por otras circunstancias, pero también vengo ilusionado y con ganas porque considero que puedo tener el apoyo de los representantes de los distintos centros del Campus de Soria. Bienvenidos, ¿qué tal? Es viernes 13 de enero. Comenzamos con nuestro tiempo de noticias aquí en La Ocho Soria. Numerosos estudios científicos demuestran los beneficios que tanto para la madre como para el bebé tiene la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, son claros a este respecto y la recomiendan durante los seis primeros meses de la vida de los niños. Lo curioso es que ahora quien la defiende, sea en un lugar público o privado, es el Papa Francisco. Algo que agradecen desde diversos colectivos, como por ejemplo la asociación Mi Mamá. Olvega está de enhorabuena. Cada uno de sus vecinos va a recibir 50 euros de un número premiado de la Lotería de Navidad. El empresario Emiliano Revilla decidió regalar a cada uno de los empadronados más de 3.600, 10 euros en participaciones. Como que tocó 5 euros al euro, los olveiños reciben este sorprendente y agradable regalo de Navidad. Desde ayer ya lo están cobrando en el centro social de la localidad. En los deportes, además del encuentro de Numancia, mañana en Miranda estaremos atentos al doble derbi que se disputa casi de manera simultánea el domingo entre los equipos orianos de la tercera división. A las 4 comenzará el San José Uxama. El que gane se alejará aún más del descenso. El almazán, los locales quieren aprovechar su buen momento y vencer a un Numancia B en horas bajas que además en la primera vuelta le endosó a los de la Villa un 7-0 que no olvidan. Y ya habrán notado las consecuencias del frente polar que ha llegado a la provincia. El preo se ha instalado en Soria y de cara al fin de semana las temperaturas máximas seguirán bajando. El sábado comienzan con alerta amarilla por riesgo de nevadas, pero la situación se complicará el domingo. Comenzaremos la semana que viene con cielos completamente cubiertos y muchas posibilidades de ver la provincia cubierta de blanco. Joaquín García Medal será el nuevo vicerector del Campus Duques de Soria. Le ha presentado esta mañana el rector de la Universidad de Valladolid durante una visita a las instalaciones sorianas. Para este nombramiento se ha reunido con los decanos y directores sorianos. Encarna Muñoz ha estado allí. Ya se conoce el nombre del nuevo vicerector del Campus Duques de Soria. Se trata de Joaquín García Medal. Le ha presentado esta mañana el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José, que ha visitado las instalaciones sorianas junto con todo su equipo rectoral para mantener una reunión con los decanos y directores del Campus Soriano. García Medal, que sustituirá en el cargo a Luis Miguel Bonilla, tiene una amplia trayectoria a sus espaldas y lleva vinculado a la Universidad de Valladolid desde 1997. Para su elección se ha destacado el consenso con todos los implicados. Además de esta presentación, esta mañana se han tratado otros temas fundamentales para el Campus de Soria. Uno de los asuntos que más preocupa a la comunidad universitaria es el debate abierto sobre la posible adscripción del Campus de Soria a la Universidad de Burgos. El rector de la Universidad de Valladolid ha sido claro. El compromiso con Soria es total y, aunque destaca las buenas relaciones con Burgos, sí aclara. Sus problemas no se pueden hacer extensibles a Valladolid. Si la cuestión es que el tamaño de Burgos hace dudar de su sostenibilidad, bueno, pues eso es un problema de Burgos. No es un problema ni de Soria ni de Valladolid. San José sabe que el Campus de Soria afrontó a una época convulsa, pero también destaca, según él, ahora por lo menos existe diálogo para el trabajo. El cese del anterior vicerector ha ayudado a ello, según sus palabras. Se había llegado a una situación donde ni por unos ni por otros teníamos una situación cómoda. Y yo creo que es natural. El vicerector, cualquiera de los que está aquí, tiene que tener la confianza del rector y del equipo. El que el próximo martes será nombrado como nuevo vicerector, señala que llega a Soria para trabajar. Intentar mejorar la investigación y la docencia como retos fundamentales, así como acometer proyectos que hagan que nuestro campus tenga cada vez más proyección y no solamente nuestra provincia. Una vez solucionado el problema del cargo vacante, quedan proyectos importantes por delante. Ambos se han comprometido a trabajar firmemente en proyectos de investigación potentes tanto para el campus como para la provincia. El rector de la Universidad de Valladolid también se ha referido a la polémica sobre la plaza de profesor de la Ingeniería Agraria y Energética. Para él el problema se está engordando deliberadamente para conseguir protagonismo mediático. Y ha vuelto a destacar que la titulación no corre ningún peligro. La titulación no está en peligro. Hemos acreditado un máster mucho más específico y no ha habido ningún problema en la agencia. Luego, este supuesta problema de profesorado y además, hay que decir una cosa, en esto, el campus de Soria no está solo. La Universidad de Valladolid tiene especialistas. Más de diez días para poder ser atendido por un médico de familia en Soria. Esa es la situación de la que ha querido alarmar los procuradores por el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León. Aseguran que algunos afectados han contactado con ellos. La Junta de Castilla y León está haciendo una mala gestión en sanidad en Soria. Esa es la afirmación de los procuradores socialistas en las Cortes. Hablan de situaciones escandalosas como las que se viven en las consultas de los médicos de familia. Estamos viendo casos que para una consulta con un médico de familia que se debería de dar entre las 24 o las 48 horas siguiente a la solicitud, ya sea por parte de cualquiera de los medios que se tiene para esas consultas con el médico de familia, se están demorando en algunos casos de hasta 10 y 12 días para una consulta con un médico de familia que podría darse en 24 o 48 horas. Esto es por una falta de planificación de la propia gerencia y por la falta de planificación dentro de cubrir vacaciones y cubrir bajas. También han querido recordar la situación que sufren muchos pacientes que tienen que ser atendidos en ciertas especialidades. Las listas de espera para digestivos son de un año y de año y medio en oftalmología, al parecer por falta de especialistas. Otros pacientes tienen que ser atendidos fuera de Soria, por ello solicitan que se les indemnice por los desplazamientos. Lo que no vamos a llegar a entender y no vamos a dejar de reivindicar es que a los sorianos no nos cueste recibir el tratamiento sanitario ni un céntimo más de lo que le cuesta a cualquier ciudadano de esta comunidad autónoma. Consideran que queda mucho trabajo por hacer en Sanidad y no solo en la capital sino también en la provincia, incidiendo en los centros de salud del Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Llague. Y aprovechando el 193 aniversario de la creación de la policía, en un acto celebrado esta mañana en la subdelegación del Gobierno, se ha reconocido la labor de seis agentes a lo largo de su carrera, tres por cumplir 25, 30 y 35 años de servicio respectivamente, y el resto por jubilación. Juan José Campesino, comisario jefe, ha destacado las pocas variaciones en cuanto a infracciones durante 2016 respecto al año anterior, subrayando que Soria sigue siendo una ciudad muy segura. Sobre el endémico problema de las deficientes instalaciones de la comisaría, confía en poder trasladarse cuanto antes. Más que esperanza lo que tengo es ansia de poder ya trasladarnos de una vez, porque efectivamente, como dice, no reúnen las condiciones. Nosotros nos trasladaremos aquí, que bueno, aquí ya los más viejos del lugar, ya estuvo en este edificio ubicada la comisaría. Y Soria contará en 2017 con la primera edición de un festival de magia. Esas son solo algunas de las actividades que han presentado hoy de la programación de cara a invierno y primavera. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales, una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. El Ayuntamiento crea la primera edición del festival Soria Mágica, una cita que traerá hasta la capital espectáculos de hipnosis, actuaciones en la calle y magia solidaria, que también llegará a hospitales y residencias de ancianos. Habrá dos funciones dirigidas por dos magos al público este que está sufriendo en este momento algún tipo de enfermedad. Habrá hueco para los magos más reputados del panorama nacional. Concretamente el Mago Pop es sin duda una de las figuras estelares de la programación de este año y vamos a tener la oportunidad de disfrutar de su trabajo, de su magia, en los días 8 y 9 de abril. Festival que se cerrará con una gran gala. En el ámbito cultural destacan algunas actividades ligadas a Numancia 2017, la celebración de un foro de cultura y lengua francesa entre el 17 y el 25 de febrero. Una de las actividades previstas es la exposición del cómic de Asteris, que creó el ilustrador francés Uderzo. Intentaremos invitar a su creador, el dibujante Uderzo, creo que se llama, lo invitaremos para que venga, vamos a ver si es posible que venga, y aprovecharíamos incluso para hacer ese hermanamiento también entre la aldea Gala y Numancia, aunque eso sea un hermanamiento simbólico. En total, dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Soria hay planteadas unas 50 actividades de todos los tipos. El presupuesto para la campaña ronda los 60.000 euros. Numerosos estudios científicos demuestran los beneficios que tanto para la madre como para el bebé tiene la lactancia materna. Lo curioso es que ahora quien la defiende es el Papa Francisco, algo que agradecen desde diversos colectivos como el soriano Mi Mamá. El titular lo encontrábamos durante un bautizo colectivo en la Capilla Sixtina. Lo oficiaba el Papa Francisco y cuando varios bebés rompían a llorar, él animaba a las madres a que les diesen de mamar. Una reacción espontánea que también ha llegado a Soria. La opinión del Papa, hay mucha gente que la sigue, entonces que anime a dar el pecho en público, está genial, es muy buena noticia. Desde la asociación Mi Mamá llevan ya muchos años trabajando por apoyar a la lactancia materna y su experiencia es el reflejo de que las cosas han cambiado mucho para las madres lactantes. En sus orígenes sí tuvieron que interceder para apoyar a algunas que se sintieron atacadas por dar el pecho a sus hijos en público, situación que ahora parece superada. No he tenido nunca ningún problema, ni nadie nos ha relatado que lo haya tenido. Si alguien te dice algo te da apoyo, vamos. Y esto lo comprobamos en la calle. Yo le amamanto en público porque me parece una cosa que es natural. Poder tener un poquito de libertad y poder salir a la calle tienes que darle así en público y donde sea. Es hora que dejan de ser retrogrados y se van un poquito. La Organización Mundial de la Salud también es clara. Señala que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta. Por eso la recomienda en exclusiva durante los seis primeros meses del bebé. Emilia Norrovilla también es el protagonista de nuestra siguiente información. Los cines de camaretas han programado un homenaje muy especial al empresario orbegueño. Hasta el domingo se podrá disfrutar en un pase diario de la película que narra sus primeras horas en libertad después de un cautiverio que se extendió hasta los 249 días. El precio de la entrada, que se puede adquirir por un euro, es simbólico y se donará a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Revilla prefería no acudir al bravo premier en Soria, algo que entienden y respetan los organizadores. Muchas veces nos acordamos de la gente cuando se muere, y yo creo que hay que acordarse de la gente también cuando vive. Además, un hombre como este. Y seguimos hablando del empresario sorino, pero centrándonos en lo que sucede estos días en la comarca del Moncayo. Los vecinos de Olvega han recibido un regalo inesperado. Emilia Norrovilla ha repartido entre cada uno de los más de 3.600 vecinos participaciones del sorteo de Navidad que resultó ser agraciado. Cada persona empadronada se embolsará 50 euros. Ha sido un acto de generosidad de una persona como Emiliano Revilla, que pasa por ser la gran referencia de esta isla de prosperidad en Soria, que es Olvega. No es la primera vez que el empresario compra lotería para repartir entre los vecinos. Esta vez echó la casa por la ventana y regaló 10 euros a cada uno. El 7.277 fue premiado por lo que cada vecino va a cobrar 50 euros. Esta tarde ha comenzado el reparto. A muchos les ha venido especialmente bien. Una ayuda viene bien para todos. Nosotros ganamos un poco, ¿no? Unos 50 euros. Bueno. Pero es que como hubo más participaciones que décimos, el empresario ha tenido que poner dinero de su bolsillo. Todo está ya depositado en un banco y con garantía de cobro. Sobre todo los más veteranos sienten auténtica veneración por Revilla. A mí esto me parece de puta madre. La pena es que no nos ha tocado el gordo, pero bueno, pero muy bien, está muy bien. Es un detalle muy bueno de Emiliano Revilla y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Agradecidos. Un hombre genial. Buenísimo. Muchos como él tenía que haber. Porque la verdad que él ha hecho todo por el pueblo. Todo. Al final, aunque de una forma un tanto peculiar, la lotería de Navidad vuelve a dejar huella en la provincia de Soria. Y seguimos nuestro informativo con el Tiempo de Deportes. Comenzamos hablando del Numancia, que hoy ha entrenado a puerta cerrada antes del partido de mañana ante el Mirandes. Tras la sesión, como siempre, rueda de prensa del entrenador. Hay novedades y no demasiado buenas. Tiene más datos nuestro compañero Víctor Manuel García. La lesión de Manuel Moral es la principal novedad negativa en este caso en la convocatoria del Numancia para el encuentro que va a disputar mañana en Miranda de Ebro. No estará el delantero jienense, así que Acuña o Jairo serán sus sustitutos. El Numancia, que no gana fuera de casa, no ha ganado en toda la temporada y no lo hace precisamente desde el encuentro que venció en Anduba la pasada temporada. Además de romper esa mala racha fuera de casa, ahora lo que preocupa es la ausencia del máximo goleador. Nueve lleva hasta la fecha Manu del Moral. Arrachate, de todas formas, prefiere relativizarlo. Cambia el panorama, va a jugar otro y esperemos que lo haga bien. Es verdad que hasta ahora estaba siendo nuestro referente y estaba haciendo goles, pero cuando confeccionamos la plantilla es porque confiamos en otros también y mañana a ver si el que salga primero o si luego sale otro después, a ver si lo pueden hacer bien también. Fuera de la lista se queda Luis Balcarce por lesión y regalón Ika Jens por decisión técnica. Además de la ausencia ya sabida de Munir. El técnico apuesta por la continuidad en el once incluidos los dos centrales, Carlos Gutiérrez y Dani Calvo. Lo normal es que haya continuidad y que haya pocos cambios, pero sí que es verdad que juegas fuera de casa donde te ha faltado algo y hay matices que tenemos que cambiar, pero bueno, son matices del juego, tampoco tienen por qué ser cambio de piezas, digo. Sobre el mirandés espera aprovechar la mala racha, aunque avisa de los cambios en cuanto a mayor solidez con la llegada de Claudio Barragán al banquillo. Respecto a Casado, el lateral aprueba, las dudas llegan más por el estado de su rodilla y la condición física en general que por su calidad. Ahora, los sábados y los domingos podrás encontrar El Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte El Día de Soria con la revista 10 minutos y la revista magazine al precio de siempre. El fin de semana en lo futbolístico viene marcado por el doble derbi entre los equipos sorianos de la tercera división. Será el domingo y prácticamente de manera simultánea. Mientras que en Garray se miden desde las 4 de San José y Uxama, a las 4 y media está previsto que comience el almazán Numa C.B. En el primer caso, el objetivo no es otro para ambos que sumar los 3 puntos para seguir poniendo tierra de por medio con los puestos del descenso. Muchos alicentes tienen lo de la arboleda. El Numa C.B. es el que peor lo está pasando de los sorianos, pues empata con el descenso. El almazán, además de estar claramente en alza, querrá vengarse de 7 a 0 encajado en el encuentro de la primera vuelta en la ciudad del fútbol. Bueno, es un derbi. Yo las experiencias de los derbis, cuando tienes el derbi siempre suelen pasar cosas. No sé por qué, pero tal. Entonces, bueno, medir que este equipo en la ida hizo mucho daño al almazán porque creo que fue 7 a 0. Nosotros son 3 puntos, independientemente que quedes 3 a 0 o 0 a 1, son 3 puntos y nosotros tenemos que ir a ganar. Jembo Leibol el Río Duro juega mañana en Gran Canaria ante Vecindario el primer partido de la segunda vuelta de la Liga. En el equipo soriano siguen con un gran sabor de boca tras la clasificación para la Copa. Sin olvidar el torneo de regularidad, ya que piensan en el choque ante Palma de los cuartos de final. Un sistema de competición que, como poco, deja sus dudas en la plantilla. Nosotros ya entramos en semifinales, sería un triunfazo. Y, bueno, además, lo que pasa es que luego el sistema de Copa que hay actualmente, pues, un poco... Tú tienes que jugar una eliminatoria con Palma, que es durísima, si al que pase va a sufrir mucho y al día siguiente vas a jugar contra un equipo que viene descansado, lo cual yo no puedo entender, pero bueno. Y uno de los acontecimientos más importantes de los que van a tener lugar en este 2017 en Soria es el Europeo de Dualdón, que se celebrará el último fin de semana de abril. Más allá de lo deportivo, va a ser todo un acontecimiento social con la llegada de cerca de 4.000 personas que estarán casi una semana por la provincia. Ya están los circuitos diseñados y se sigue trabajando en más aspectos de logística de cara al Europeo de Dualdón de abril. Será un gran acontecimiento deportivo y social. Una de las novedades es que en la prueba de élite las transiciones se realizarán en Mariano Granados al igual que en el campeonato de España del año pasado. Se asegura así más espectáculo para el público. Todavía es pronto para hablar de favoritos, aunque ingleses y franceses tienen una gran tradición. En España sí hay un nombre propio. Emilio Martín, que ha ganado ya dos años en Soria, Soria encima es su talismán, ya lo dijimos hace un par de años, es bicampeón del mundo, ha sido subcampeón del mundo también el año pasado en Avilés, que tuvimos la suerte también de tener un mundial aquí en España, y es uno de los favoritos. Durante estos últimos días de abril el aspecto de la capital y buena parte de la provincia cambiará con la llegada de cerca de 4.000 personas entre deportistas, técnicos y familiares. Hay que recordar que el lunes 1 de mayo es festivo en España y el resto de Europa, y el 2 incluso en Madrid. Lo que está claro es que año a año Soria y Dualdón es un binomio cada vez más afianzado. Cuando se habla de Dualdón yo me atrevería a decir que hay dos capitales en España ahora mismo. Está Avilés, que sí que es cierto que lleva una redactoria como Soria en los últimos años, y está Soria. No hay más capitales en España que sean exclusivas de Dualdón y con la redacción que tenemos. El nivel deportivo se prevé alto, pues buena parte de los recientes campeones mundiales estarán compitiendo en Soria. El frente polar que amenazaba a Soria ha llegado por fin. Durante el fin de semana las temperaturas máximas seguirán bajando, y para el sábado se mantiene la alerta amarilla por nevadas. Se espera que las precipitaciones se mantengan hasta el lunes, eso sí, en cotas cada vez más altas. Caja Rural lanza el Club del Socio, un espacio donde podrás participar de experiencias únicas, colaborar en proyectos solidarios, disfrutar de descuentos en cientos de establecimientos de Soria y nacionales. Disfruta y ahorra. www.clubsocio.es Caja Rural de Soria. Estamos. El fin de semana, aunque frío, comenzará tranquilo por Medinaceli y Arcos de Jalón. Aunque el cielo amenazará durante todo el día, solo es posible que se escapen algunos copos de nieve. En la zona de Almazán, cielos bastante cubiertos, pero con algunos claros durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de máxima y los 4 bajo cero de mínima. Mucho frío, pero escasa probabilidad de precipitaciones. También una jornada tranquila en los alrededores del Burgodeosma y Berlanga de Duero. Podría escaparse alguna gota a partir de las 12 del mediodía. Las máximas no superarán los 7 grados durante las horas centrales y por la noche volverá a helar. Ya en la comarca de Pinares sí podrían amanecer cubiertos de blanco. La probabilidad de precipitaciones es muy alta y debido a las bajas temperaturas, que no superarán los 3 grados positivos en ningún momento del día, caerán en forma de nieve. En el centro de la provincia el viento se mantendrá constante durante toda la jornada, proveniente del norte y con velocidades de hasta los 20 kilómetros por hora. Las temperaturas entre los 6 grados de máxima y los 3 negativos. También alerta amarilla en la zona del Moncayo por nieve. Las precipitaciones caerán durante todo el día y además los vecinos de estos municipios pasarán mucho frío. La variación térmica no será muy grande, ya que las máximas no superarán los 4 grados positivos. Acabamos en Tierras Altas donde la situación es muy similar. Eso sí, es cierto que las máximas todavía serán más bajas. En Mercurio no subirá de los 2 grados. Más nieve en pueblos como San Pedro Manrique y también más viento. Aunque las temperaturas irán en ligero ascenso y la cota de nieve también irá subiendo hasta llegar el domingo a los 1.000 metros, se espera que la mayoría de la provincia comience la semana que viene vestida de blanco. Y despedimos nuestro informativo con una mirada especial a una de las tradiciones más arraigadas en la provincia, las matanzas. Un rito que girando alrededor del cerdo suponía una auténtica fiesta de invierno en muchas casas orianas. A partir de enero se celebran especialmente en el Burgo de Osma, un municipio que además dispone de un amplio patrimonio monumental y natural para disfrutar también en esta época del año. El cañón del río Lobos, su espectacular casco histórico y la majestuosa catedral son solo tres ejemplos de todo lo que tienen por descubrir. Esta es nuestra propuesta del fin de semana. Gracias por su compañía y que tengan un feliz viernes. Gracias. 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 Gracias.